La reunión se dio en el Congreso Nacional, en el Senado de la Nación, la imagen del presente y la imagen del futuro del Partido Justicialista. Senadores, diputados y gobernadores. El análisis y la excusa, la agenda parlamentaria para los próximos meses, el análisis y la excusa, el proyecto de ley de presupuesto para el año 2018, el anfitrión de la reunión, quien estamos viendo en imagen, Miguel Pichetto, pero lo cierto es, lo que se discute principalmente es el Partido Justicialista después de las elecciones del próximo 22 de octubre y la presencia de sectores, lo veíamos a Pichetto, lo vemos a Diego Bocio y también vamos a ver a otros referentes como Juan Manuel Aval Medina del Partido Justicialista. El jefe de bloque de senadores del PJ, Miguel Pichetto, fue el anfitrión y se dieron cita. Senadores, diputados y el gobernador de la provincia de La Rioja, Sergio Casas. Los gobernadores, los diputados y los senadores del peronismo se van a reunir, esto ya confirmaron, se van a reunir después de las elecciones del 22 de octubre para empezar a andar en una mesa conjunta a lo largo de los próximos meses sin el cristinismo. El encuentro será entre el 25 y el 26 de octubre en el CFI, el Consejo Federal de Inversiones. Se va a analizar el presupuesto 2018, pero se va a analizar principalmente el desempeño en las próximas elecciones y el partido justicialista pensando en el año 2019.